Hola amigos Pues esta ocasión quería cambiar un poquito La manera en que he estado haciendo los videos Yo sé que todos los videos que he estado subiendo son puras cosas súper tristes Entonces ahorita realmente como que me quiero enfocar En buscar temas que puedan ayudarlos Y que realmente les puedan servir O sea porque Tenemos que ayudarnos entre todos Hoy quiero tomar un tema que creo yo que es importante Es acerca de las relaciones tóxicas Es importante porque muchas veces no sabemos que estamos en una relación tóxica Hasta que nos empiezan a decir todas las cosas que engloba una relación tóxica Y es cuando decimos de que Si a huevo estoy en una relación tóxica Una relación tóxica es aquella relación en donde Pasas más tiempo peleando con problemas, triste, llorando, siendo infeliz Que siendo feliz y disfrutando del tiempo con tu pareja Todas las personas pasan por una relación tóxica Básicamente son como que algunas personas Y me puse a investigar acerca de eso Y me di cuenta que una de las razones por las cuales Una persona cae en una relación tóxica es porque tiene baja autoestima Y no precisamente que llegue con baja autoestima a la relación Sino puede que al inicio de la relación tuviera una autoestima bien Y con el tiempo tuviera una baja autoestima ¿Por qué? Porque este tipo de personas nos hacen sentir que no merecemos cariño Que no merecemos amor de nadie Y nosotros consideramos que la otra persona es como que nuestra tabla de salvación Como la persona que nos va a salvar La persona que nos va a cuidar La única persona en el mundo que nos ama Que nos cuida y que nos protege Y que todos los demás quieren hacernos daño Entonces nos aferramos tanto a esa persona Que todo lo que nos dice o todo lo que nos hace lo permitimos Otra de las razones por las que podemos llegar a estar en una relación tóxica Es porque creemos que somos salvadores El pensar que Que yo lo voy a ayudar a cambiar Yo la voy a ayudar a cambiar Gracias a mí va a ser una mejor persona Se va a llevar mucho mejor con su familia Va a tener una vida como en armonía con los demás Algo que yo aprendí con el tiempo es que No podemos cambiar a nadie A nadie Nosotros Aunque nos pidan ayuda de que Ay, ayúdame a cambiar o algo así Nosotros no podemos Las personas que tienen este tipo de problemas Ellas son las que Tienen que tomar cartas en el asunto Y decir Voy a cambiar Y voy a hacer esto por mí No por otra persona Porque A lo mejor va a cambiar Una semana Dos semanas Y después va a volver a ser la misma persona tóxica Que te está Lastimando Si Este tipo de personas Realmente no cambian por otras Este tipo de personas cambian Cuando ellos Deciden cambiar Y no nada más este tipo de personas Yo creo que todos En realidad Cuando nosotros tomamos la decisión de cambiar Es cuando lo hacemos No porque los demás nos estén diciendo Tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro Nosotros realmente lo decidimos Solos También creo que Aceptamos Una relación tóxica Porque asumimos el rol de víctimas Es muy fácil caer en este rol Y es muy cómodo El que todos nos vean como Como Ay pobrecita No le hace caso Ay pobrecita Que relación tan fea tiene Ay pobrecita Esto Ay pobrecita lo otro Pero es muy fácil Es muy fácil El asumir el rol de una víctima Y darle el control a la otra persona Y culpar a la otra persona De que Ay por tu culpa No funcionamos Por Porque Tú me lastimabas Tú hacías esto Tú hacías lo otro Otro de los puntos también Súper importantes Es Que A veces Tenemos La necesidad De De recibir cariño Y Para este punto Yo creo que Es súper importante Recalcar Que Es necesario Que podamos Tener salud Emocional Así como Nos preocupamos Cuando estamos enfermos O Por nuestra salud física Que queremos hacer ejercicio O Una vida más saludable También debemos De preocuparnos Por nuestra salud emocional Y nuestra salud mental Todos tenemos Carencias emocionales Y A veces Esas carencias No las tratamos Y cuando Crecemos Nos volvemos Ya sea Comprados Descompulsivos O estar en Relaciones tóxicas O Inseguros O con baja autoestima No sé Entonces Es muy importante Que nosotros Podamos Ir con alguna persona Con un psicólogo No está mal Ir con psicólogos Ir con un psicólogo Y que pueda ayudarnos A tener una Estabilidad emocional Que pueda Ayudarnos A cerrar ciclos De nuestra vida Que a lo mejor Nos están atormentando Y que por eso Nos sentimos Con la necesidad De tener cariño O de recibir cariño De otras personas A veces toleramos Cualquier cosa Porque nos demuestren Afecto O nos demuestren Cariño Este O nos den No sé Algún regalo Y obviamente Estas acciones Cubren O encubren Otro comportamiento Ya sea egoísmo Abuso Maltrato Entonces Por eso es que Permitimos muchas cosas Y al final Esta otra persona Como que trata De comprarnos Con afecto Entonces Por eso Creo que Esto es muy importante Que nosotros podamos Antes de empezar Una relación El Estar sanos Emocionalmente Para que pues Sea una relación sana También El miedo a la soledad O sea A veces Por Por no estar solos Estamos dispuestos A estar en una relación En la que No queremos estar En la que No somos felices Pero que Nos da miedo A la soledad Entonces Pues estamos ahí ¿No? A veces toleramos El estar con una persona Que nos está lastimando Y a veces Hasta confiamos En una persona Que no quiere Que nosotros Estemos bien No es que lo haga Conscientemente Y muchas veces Si lo hacen Conscientemente Y esas Son las Personas peores Que se van a ir al infierno Con sus acciones Nos demuestra Que no quiere Nuestro bien Aunque en palabras Diga totalmente Lo contrario La soledad En realidad No es mala Yo he estado Disfrutando En cierta manera De la soledad Y Es muy buena O sea Te aprendes a conocer A ti mismo Conoces Qué es lo que te gusta Qué es lo que no te gusta Otra de las razones Por la que llegas A estar en una relación Tóxica Es porque Tienes miedo De seguir avanzando En la vida Entonces De manera inconsciente Buscas a una persona Que te ponga frenos Que te limite Y que no te deje crecer Y bueno Ya Voy a dar Para terminar Cinco puntos De cómo reconocer Cuando una persona Es tóxica Y Cómo reconocer Si estás en una relación Tóxica Con esta persona Si tú te identificas Con esto Si tú eres la persona Que está haciendo esto Porfa Déjalo de hacer Y ve Y consigue ayuda O sea Porque puedes lastimar Mucho a la persona Que está a tu lado Entonces Es importante Que si la amas Si realmente la amas O lo amas Puedas Tomar cartas En el asunto Y buscar ayuda La primera cosa Es que parece Que no puedes hacer Nada bien Todo lo que haces Todo lo que dices Está mal No tiene sentido Se dedican a hacerte Creer que vales poco Y que Pues las cosas Que haces Realmente no son Como que Las Extraordinarias Te hacen creer Que sin él O sin ella No eres nadie Y esto Ha desatado Una dependencia Emocional Muy complicada O sea Es peligrosa Y tienes que salir De ahí Yo espero que Si es como que De las primeras cosas Que está pasando En tu relación Puedas darte cuenta De salir de ahí Lo más pronto posible Otra de las De las maneras En que puedes reconocer Si una persona es tóxica O si tú eres La persona tóxica Aquí Es que Todo es acerca de ellos Y nunca de ti ¿A qué me refiero con esto? Es que La única opinión que importa Es la de esa persona No importa A dónde quieres ir tú No importa Con quién quieres salir tú No importa Con quién Con quién quieres hablar No importa Qué es lo que quieres hacer No importa Qué es lo que quieres ir a comer Lo que importa Es lo que la otra persona quiere Y se tiene que hacer Lo que la otra persona Quiere hacer Si Estás en una relación Con una persona Y esa persona Únicamente quiere Que vayas con sus amigos Y que la pases Con sus amigos Pero cuando tú quieres Llevarla O llevarlo Con tus amigos Esa persona no quiere Ten cuidado Porque puede ser Una relación tóxica Las amistades Es algo que nunca Debes de dejar de lado Por estar en una relación Los amigos siempre No siempre Pero Los buenos amigos Van a estar ahí Cuando tú lo necesites Y si estás en una relación tóxica Esta persona Lo que va a querer hacer Es alejarte De todas las personas buenas Todas las personas Que te pueden ayudar Para que cuando Él haga Lo que está haciendo Pues tú no puedas Recibir opinión De nadie Y pues Literalmente Estés solo ¿No? Y obviamente De la única persona Que te vas a aferrar Es de esa persona También Es que Si En los buenos recuerdos Que tienes Con esta persona Al final Siempre termina En una pelea O en un mal recuerdo Tienes una relación tóxica ¿Por qué? Porque Este tipo de personas No Como lo decía En el punto anterior Realmente Si es un día importante Para ti A él no le va a importar O a ella no le va a importar Lo que le va a importar Es que Esa persona esté bien Esté cómoda Y si quiere hacer un pleito O un berrinche O lo que sea Lo va a hacer Sin importar Que ese día Sea importante para ti Entonces Debes de tener Mucho cuidado Porque Va a haber recuerdos En tu vida Que vas a querer guardar Ya sea Tu cumpleaños Tu graduación Un nuevo trabajo Viajar a otra ciudad No sé Cosas importantes Que tú realmente No te quieras atesorar Esa persona Los va a mermar También Pues Te sientes incómodo De ser tú mismo O sea Llega un punto En tu vida En el cual Ya no sabes Quién eres Ya no sabes Qué quieres hacer De tu vida Tu familia No te reconoce Tú no te reconoces Tus amigos No te reconocen Dejas de ir A lugares que te gustan Dejas De Vestirte Como te gusta Dejas de Salir con tu familia De salir con tus amigos No te sientes libre De decir lo que piensas Y también Pues no se te permite crecer Ni cambiar Esta persona va a enfocarse A que Tú no crezcas Que tú no salgas De De su zona de confort Para que Él o ella Pueda seguirte manipulando O pueda seguir Teniéndote Donde te quiere tener Otra de las cosas Es que no va a apoyarte Si tú tienes un sueño Si tú quieres hacer Algo de tu vida Esa persona No va a apoyarte No va a Decirte Como Ah tú puedes Tú Haz esto O mira yo te ayudo en esto No Esa persona Se va a enfocar En que Ay seguramente Tú vas a poder Lograr hacer eso Yo creo que no O sea Yo creo que Eso es para personas Más inteligentes O Va a enfocarse A seguir bajando Todo tu estima Tienes que darte cuenta Que esto no te va a hacer bien Que esto no te va a llegar A ninguna parte El estar en una relación tóxica Yo lo asemejo Como Estar en una montaña rusa De sentimientos ¿Por qué? Porque hay días En que estás Extremadamente feliz Y hay otros días Que estás Extremadamente triste Llegas a un punto En el cual Dices Bueno Por lo menos Quiero ser estable Emocionalmente No me importa Si estoy triste Pero estar triste Es Establemente Yo sé que suena Un poco raro Pero Yo sé que El terminar Una relación O lo que sea Es complicado Hay muchas cosas De por medio La rutina Que Estaban llevando A hablarse por teléfono Contarle algo a alguien Los recuerdos Y todas esas cosas Que conllevan Terminar una relación Yo sé que Pues esas cosas Como que Te bajan Tu estado De ánimo Y estás triste Estás depresivo Y estás como De que Ay no Lo extraño Lo extraño Y es importante Que estés consciente Que eso va a ser Por un momento O sea No vas a pasar Toda tu vida Extrañando a una persona Que no te valora Que no te cuida Eso solamente Va a ser los primeros meses Y después Vas a decir Como No manches O sea Yo soy todo esto Yo puedo hacer Todo esto Yo tengo tantas metas Yo tengo tantos planes Realmente estar con una persona Así solamente Me está deteniendo Mi progreso El estar en una relación Tóxica No te va a ayudar Absolutamente Nada Tienes que dejar Ese tipo de relaciones Que no te están haciendo bien No déjenme decirles Que pues Yo voy a estar aquí Para ustedes Cualquier cosa Que necesiten De verdad Si Quierenme hablar Con alguien O así Les voy a dejar Mis redes sociales Les voy a dejar Mi Instagram Mi Twitter Para cualquier cosa O sea En serio Escríbanme un mensaje Voy a estar leyendo Todas las cosas Si quieren contarme algo Yo no soy Psicóloga O algo así Pero creo que A veces Es bueno Tener una persona A la cual Puedes estarle Contando tus cosas Y que pueda escucharte Si sienten Que no pueden salir De una relación Así Busquen ayuda O sea Si ya lo intentaron De miles Maneras posibles En serio Busquen ayuda No está mal Ir con un psicólogo Al contrario Te ayuda un chorro Y sobre todo Es que no nada más Es para dejar Esa relación Sino para Ayudarte A que no vuelvas A caer en una relación Tóxica Ya sea Ayudante A levantar Tu autoestima Tu miedo A la soledad Todas esas cosas Que ya mencionamos Entonces Por favor En serio Cuídense un chorro No olviden Suscribirse Darle like Al video Y si tienen Algún amigo O amiga Que esté pasando Por una relación Tóxica Y que esa persona No se haya dado cuenta Pues compártanle Este video Quizá Pues pueda ayudar En algo Recuerden Que los quiero Un chorro Y pues Nos vemos En el próximo video Bye